Hoy tengo helados y limonada, agüita fría para la calor. Si tengo helados de colores y agüita fría. Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, nona, así no es nona, nona, nona. Así no es nona, 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 así no es nona. Trip Turnip. Daddy, I like it. Nona, nona, así no es nona, nona, nona. Así no es nona, nona, nona. Así no es nona. Trip Turnip. Y empezamos con el Dab. Dab, Dab, Dab. Dab super mega potente. Con actitud para entrar en ambiente. El Dab de los que van contra la corriente. Alerta roja en la zona. Llegado una nota al WhatsApp de Simona. Es de su amiga Ramona. Le dice, oye, ¿qué canción más chilerona? Le manda el link de un video. Una bachata sin mala palabreo. Pero que es un perjurio muy feo. Donde Julieta es abusada por Romeo. Simona le dice, Ramona. No me gustó la canción que me enviaste. Lo siento, mi querida mona. Pero no sé si en la letra te fijaste. Que a una chica de tu edad la engañaron y le robaron su corona. Ese tema no rima con mi identidad. I'm sorry. Conmigo, Asina. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Trip Turnip. Daddy, I like it. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Trip Turnip. Daddy, I like it. En mi página de Instagram alguien me escribió el siguiente mensaje. Te pasaste con lo de Trap Store. No, por favor, ya bájate de ese viaje. El mensaje que estás atacando seguirá vendiendo, seguirá creciendo. Es en vano lo que estás haciendo. El mundo se sigue perdiendo. Ahora te respondo, amiguito. Creo que te equivocaste de persona. Muy buen intento, más no hay argumento contra un tipo que no abandona. Yo no persigo la aprobación de todos los que me escuchen a mí. Pero si logro ganarme una vida, va bien más valioso que un Grammy. No contaban con mi astucia, trap para todos y lírica sucia. Aquí Redimido te anuncia, cuando llueva pa' arriba se renuncia. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Trip Turnip. Daddy, I like it. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Nona, nona. Asina es nona. Trip Turnip. Daddy, I like it. Mi pequeña solo tiene nueve y ya le ha tocado escuchar y ver. Lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder. Ya le conté mi pasado. Ya sabe que soy hombre nuevo. Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy a Dios se lo debo. Ella sabe por qué en Navidad le hablamos del pesebre en vez de santa. Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña. ¿Verdad mi Samantha? Yeah. Sabe quién la creó, que no ha evolucionado de una mona. Y al que le quiere enseñar lo contrario, ella va a decirle. Asina, nona. Yo no quisiera terminar, pero la canción se está haciendo largona. Y ni siquiera les he mencionado lo que significa. Asina, nona. Es la nueva palabra que tú vas a usar cuando quieran invadir tu zona. Con alguna mala proposición solo diles. Asina, nona. Si alguien dice que tu dios no es real. Asina, nona. Que a tus principios no tienes que serle leal. Asina, nona. A las drogas, la pornografía, como se le dice. Asina, nona. Si te invitan a hacer algún tipo de bullying. Asina, nona. La música llena de letras que no te edifica. Asina, nona. Para tu estilo de vida eso no cualifica. Asina, nona. Que le entregues tu cuerpo a la prueba de amor. Asina, nona. Que no vale la pena seguir al señor. Asina, nona. Pues voy a hacer un tema gachi, gachi. Para muchachas y muchachos, gachi. Con un mensaje diferente pero gachi. Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir. Nona, nona. Asina, nona. Nona, nona. Asina, nona. Nona, nona. Asina, nona. T-turn up. Daddy, I like it. Nona, nona. Asina, nona, nona, nona. Asina, nona, nona, nona. Asina, nona. T-turn up. Daddy, I like it. Okay, guys. This is the new way to say no. Asina, nona. Pero puedes decir que sí. Para cabecear con este instrumental. Oh, 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 óptimo. Redimido, man. Y Samantha, man. We'll see. The thing about team, so far off time. Sounds good. We'll see.